de la mañana con 21 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que las entrevistas de primera impresión también las puede seguir a través de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora damos la bienvenida a Silvia Vega Ugalde ella es consejera del CASES del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y además es presidenta de la Comisión Permanente de Evaluación de las Universidades y Escuelas Politécnicas. ¿Cómo avanza este proceso precisamente? Bienvenida, buenos días, antes. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente el proceso se ha desarrollado con toda normalidad a partir del 16 de septiembre que comenzó formalmente la entrega de información documental por parte de las universidades y escuelas politécnicas y luego pues el análisis de esta información por parte de los comités de evaluadores que son constituidos por profesores y profesoras universitarios tanto nacionales como internacionales. Contamos con la participación de 107 evaluadores nacionales y 61 evaluadores internacionales que constituyeron los comités para evaluar 55 universidades y 22 sedes y extensiones. En total 77 instituciones. El proceso se ha desarrollado con normalidad, incluía un periodo de evaluación de campo donde se hizo dos visitas, una que se llamó de verificación técnica que la realizaron los técnicos del CASES, fundamentalmente para mirar de manera directa ciertos aspectos como infraestructura, bibliotecas, archivos, cómo está desarrollándose el bienestar estudiantil, etcétera. Y una segunda visita que concluyó el 13 de diciembre por parte de los equipos evaluadores que se estaba centrada fundamentalmente en recabar información a partir de entrevistas con autoridades, profesores, estudiantes, trabajadores de las universidades sobre los tres ejes sustantivos de la de la evaluación que se refieren justamente a las tareas básicas que realiza la universidad ecuatoriana que son la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. ¿Cuánto ha avanzado precisamente en estos tres ejes? Los docentes, ¿cuán fortalecidos están a partir de este nuevo modelo de evaluación? Bueno, el modelo establece justamente el análisis de cómo se está planificando, ejecutando y qué resultados tiene la actividad docente, medida a través de aspectos como la titularidad de los profesores, su carrera docente y escalafón, su formación académica, su cualificación a partir de la formación de posgrado, su capacitación y actualización permanente, procesos de evaluación integral del desempeño de los profesores, el tema de cómo está el acceso, la tutoría que realizan hacia los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, también la tutoría de titulación para el egresamiento y los títulos de los egresados, son algunos aspectos que tienen que ver con la docencia, es lo que se ha evaluado. En investigación, fundamentalmente, cómo se están desarrollando en las universidades, las líneas de investigación, cómo están orientadas, cómo están organizadas. ¿Cuál es el esfuerzo del Ecuador en este sentido, en líneas de investigación? Bueno, cada universidad, de acuerdo a su propia identidad y a su oferta académica, tiene distintas líneas de investigación. Hemos encontrado que hay, y es una grata noticia esta, porque hemos encontrado que hay mucha investigación en un área como la agrícola, por ejemplo, agrícola, veterinaria, ecológica. En ese campo estamos, de lo que hemos podido ver en las visitas, pues, con muchas iniciativas en varias universidades. Se evalúa también el tema de las publicaciones, de la producción científica, no solo a través de artículos, de libros, también a través de patentes, por ejemplo, cuando se trata de investigación aplicada. Leía justamente, perdoné, leía justamente un artículo o una opinión que daba cuenta de la gran cantidad de investigaciones publicadas o indexadas que se llaman o les denominan, pero que estas investigaciones, falta aterrizarlas en el territorio, es decir, que puedan ser aplicables en la cotidianidad de los diferentes sectores agroeconómicos, por ejemplo, que es lo que usted destaca. Entonces, ¿cómo ir empatando o aterrizando esa investigación científica en las necesidades del Ecuador? Sí, justamente en periodos anteriores se ha notado que el Ecuador ha crecido enormemente en cuanto a sus publicaciones. Incluso en estos días han habido noticias de que ese aumento está descendiendo, lo cual, por un lado, hay que entender que todo proceso súbito de avance tiene siempre un declive para estabilizarse. Eso es normal. Eso es normal, es una tendencia estadística en cualquier proceso social. Pero en este caso debo yo indicar que lo que hemos visto en la evaluación justamente es cómo esta publicación numerosa, hemos analizado alrededor de 14 mil, o no hemos analizado, hemos constatado que las universidades en el año 2017 y 2018 han publicado alrededor de 14 mil artículos. de estos, cuántos están vinculados realmente a investigaciones, porque no se trata solo de publicar, se trata sobre todo de que esa publicación exprese un mejoramiento de las capacidades de las universidades en sus capacidades investigativas. Y allí la noticia no es muy positiva, porque lo que se ve es que la ligazón de las publicaciones con la investigación propiamente dicha a través de proyectos de investigación es baja, está alrededor de un 10% esa ligazón. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿qué y sobre qué estamos publicando? De acuerdo. Entonces, justamente la evaluación lo que hace es indagar este tipo de procesos académicos de las universidades para tener una fotografía, digamos así, de lo que está ocurriendo en el país en general, para tener indicios de por dónde debe ir la política pública del Ecuador en educación superior, pero también indicarle a cada universidad en dónde están sus falencias y en dónde están sus fortalezas para que pueda mejorar. El sentido fundamental de una evaluación es sobre todo el darle insumos al, en este caso, los actores de la educación superior, las instituciones universitarias para mejorar, porque la mejora no es un tema que se hace de un día para otro, es un proceso de mejora continua. Lo que sí se ha dicho es que, por ejemplo, con este nuevo modelo de evaluación y acreditación, se temía que puedan abrirse nuevamente las llamadas universidades de garage. ¿Eso no va a ser, digamos, no se va a dar paso a aquello? Yo creo que efectivamente no se va a dar paso en el sentido de que para que se abra una nueva universidad hay todo un proceso previo. el propio SESC, no el CASES, que es el organismo en el que yo trabajo, sino el Consejo de Educación Superior, es el que aprueba en principio, digamos, los expedientes que presenta una universidad para crearse. Y luego el CASES hace también un informe previo, las empleadas hacen un informe previo. Y para que se crea una universidad tiene que pasar por una ley en el Congreso Nacional. Entonces, no es un proceso sencillo. Y obviamente lo que se ha ganado en todo este periodo en el país, que es tener una regulación básica del Estado a los procesos educativos, creo que es una ganancia del país que no se va a echar por la borda. Y más bien justamente la evaluación lo que hace es mostrar esa presencia de un organismo público que junto con las universidades, porque debo decirle que este proceso ha sido muy participativo, si bien comenzó el 16 de septiembre en los meses previos, ha habido muchísima discusión y trabajo colectivo con las universidades. Que iban de la mano de las reformas además de la ley de educación superior. Claro, justamente bajo el marco de la reforma legal de la LOES, en la construcción del modelo de evaluación fue algo hecho con las universidades. ¿Se entregaría entonces para cuándo esta evaluación y acreditación estaba precisamente en principio pensado para finales del mes de febrero? Sí, yo creo que hasta mediados de marzo vamos a tener justamente los informes preliminares. Estos informes se entregan a las universidades, las universidades tienen la posibilidad de presentar observaciones, solicitar rectificaciones, hay un nuevo proceso de revisión y se entregan pues ya definitivamente los informes juntamente con los certificados de acreditación en el caso de todas las universidades que logren acreditar en este proceso. Muchísimas gracias. Estaremos atentos en todo caso a los resultados de esta evaluación y acreditación. Silvia Vega Ugalde, consejera del CASES, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y también presidenta de la Comisión Permanente encargada justamente de la evaluación y acreditación de las universidades y escuelas politécnicas. Siete de la mañana con 31 minutos. Regresamos enseguida con más aquí en Primera Impresión.